Han pasado los meses del gobierno de Castillo y ya tenemos algunas certezas. La primera es de que al grupo que está gobernando, ya sea el presidente, que recordemos fue un candidato improvisado porque el presidente del partido no pudo participar como candidato a la presidencia. El presidente y su grupo de gobierno no tienen mayor interés en generar políticas de calidad, políticas de gobierno que beneficien y solucionen los distintos problemas que tiene el poblador peruano. Cada grupo social en el Perú tiene un conjunto de problemas que han venido siendo arrastrados de otros quinquenios, pero que se han agudizado en esta época por el problema creado por la pandemia, por una economía que está paralizada y observamos de que como buen marxista leninista no tiene mayor intención de mejorar la vida, la calidad de vida de los peruanos. Por el contrario, su ideología le exige un compromiso con el cambio radical, cambio de sistema político. Por eso que empezó con el tema de la Asamblea Constituyente. Se le frenó la idea de la Asamblea Constituyente. Muchos salimos al frente, cada uno desde su trinchera, para tratar de enfrentar a esa idea que lo único que quería era pasarnos del sistema democrático representativo a un sistema marxista leninista en el populismo chavista, en el populismo que ya inauguró y patentó prácticamente como a manera de franquicia Chávez. Lo que hoy tenemos es simplemente la prolongación de esto y para esto es necesario generar esos bolsones de miseria para que millones de peruanos, a la misma forma que los venezolanos, queden supeditados a los bonos directos, a la asistencia del Estado, a los subsidios, en lugar de vivir como ahora, emprendiendo, solamente en negocios, emprendiendo y creando su propio puesto de trabajo desde los sitios y lugares más humildes, hasta los lugares de mayor confort, satisfaciendo las necesidades grandes o pequeñas de la mayoría de los grupos sociales y de la mayoría de los individuos. Para permitir el paso de una democracia representativa a un populismo chavista, es imprescindible destruir el contenido esencial de persona humana y convertirla en colectivo, en un sentimiento colectivo. Para eso es necesario empobrecer a la población y hacer que tenga temor. El temor y el empobrecimiento es lo que van a generar la dependencia con el Estado, con el gobernante, con la autoridad. Impedirlo es la nueva tarea de todas las personas que de una u otra manera sabemos lo que van a querer hacer los radicales. ¿Por qué? Simple y llanamente porque esto ya ha sido realizado en otros países, no solamente Venezuela, en otros países de América Latina, incluyendo en su fase más primaria, en el estalinismo europeo. De nosotros depende salvar a nuestro país o permitir que se hunda. Muchas gracias.